Vale, yo también voy con él y no se me da muy hallados Lo malo que tienen una puta Freya OP Ya, voy a rezar tío Para sacar la penta otra vez con Zanatos Ah, ¿tienes una penta con Zanatos? Sí, mi primera y única penta Y voy con Zanatos tío, en una... Yo también solo tengo una, eh... Voy a probar una nueva Will No, esta, no Me iba a calentar y iba a probar la nueva Will, pero no Es que hay una Will que en vez de con las Ninja Tabi es con la Reinforcer Y ya he visto a varias personas hacérsela Y no sé hasta qué punto Aquí, eh, ahí en The Greatest Tal cual, tal cual Una poca le he metido, sí Sí, una poca La primera Odisea, las skins extra Bueno, son extras Tampoco es el Gangol, ya no son extras Claro Es como lo sube, ¿no? Es para mí Venga No, pues me quedo este Sí, no, no es mala A ver tío, somos sanatos Hay que aprovechar el Lerly El Lerly, exactamente Muy bueno Ahí, ahí ¿Te damos así? Pues bien Oh Que... jaleputa Joder Venga, yo me piro Que casi me avientan Vale Joder Solo me llevo asistencia, macho Buenísimo, al caño Voy para allá Adiós, el otro Santos me ha reventado El otro Santos me ha reventado El normal que empiezo con el alsorito A la vez te paga A la vez te paga Me ha pillado una poti de mejorada Así como postureo, ¿sabes? Una poti o malata, has pillado Yo, a ver, yo creo que es mucho mejor las ninja Para Thanatos mejor las ninja Pero ya te digo, he visto Reinforced Hay que pillarse un Echai, vale, aquí Que son, que son, venga, venga, ataca Este en cuanto caiga Le hacemos un hijo y ya está Vale, yo limpio aquí Voy a subir el dos, hombre Para correr un poquito más Vamos, tollejón Uy ¿Qué hacéis ahí? Liando la parda Toma Que buena, dones No, te la quito yo Tírate, tírate Vale, buenísima Sí señor, dones Buenísima Me tiro, eh, con ulti Freya A por este, a por este Vale Vale Venga, venga, venga Que maldita gitana Me tiro con ulti A por Thanatos Que les hacía falta Que les hacía falta Dos Thanatos Encima que hable Vale, venga Soy pura asistencia Oh Buenísima, dones Buenísima, dones Ulti Me tiro por Thanatos Cuando caiga No sé dónde está No, le tiro por este No, tío Pero déjame mi pacha El tío se cae una penta Joder, pero Aquí va a ser muy fácil Sacarse una penta Oye, yo voy a comprar, tío Que hace un huevo que no compro Eh, viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene ¿Quién viene? ¿Quién viene? Si no hay nadie Este A por él Madre mía La que le ha caído El pobre, tío Yo voy a comprar No, no, no El de manada El de manada Mira ese A ver Che, que me pillo Esto ya No, esto no Sí, que jones Voy a pillar un el Sí Oh, holy shit Ah, que mal Joder, colega 19 asistencia ¿Es en serio? En base me lo he cargado A ver en otra base, tío Hostia puta Que dice Oh, que mal Coño Tío El que pavo es el de Dejadar me caliente ¿Qué viene? Vale ¿Dónde va? ¿Te vas suicidado? Este viene por el bufo Joder, me lo quita todo El cabrón este ¿Qué te ha tomado por culo, payaso? Sí, tío Esa es increíble, eh Oye, Ray Eh, digo yo Soy un fan Yo sigo reventando la cabeza Seja me la fe Pues ha flotado Buah ¿Qué dices, chaval? Es que Es que No, pillate y chaval Si son todos físicos Ah, bueno, Freya Bueno, Freya ¿Habéis visto a Freya Desde hace... Hace... Un mal Mira Pero ¿Qué te ha sido? Me ha friñado este base, tío Yo me voy Alá Joder Sí, hombre ¿Dónde vas? Ahora, algo así Jojo ¿Y ahora qué? Mira, mira Este de aquí Alá Me haces por el KS, para no yo Sí Es cierto Hay uno que ha muerto En el nuestro titán, tío Sí, sí No sé qué hace El tío ese Va a pillar esto, hombre Es que me seguía Entonces Quería ponerle Las cosas claras, ¿sabes? 22 asistencias Madre mía Venga, venga Venga Madre mía Venga Es que tenía que caer Y ya, pues ya Así que hemos Caemos bien Aquí La que ha pillado Hombre, ¿y este? ¿Qué tal? He venido a hablar de mi libro ¿Viste? Que sepa Nos está A por él Joder ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué destrozo es este? Me va a tirar en torres, ¿sabes? Ah, que ya me ha ganado ¿En serio, tío? 9-0-27 ¡Hala, hala! Fider, cabrón Report Pero ¿Qué ha pasado aquí? Que no salía ni de base Ya ¿Para qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido esto? Eh ¿Qué pasa? Don es 17-1 Stop cry Es que tengo que decirlo, macho ¡Hala! Me han hecho racha de 13, tío 1-11, champion Stop cry de nuevo Bueno, pues dejamos aquí el gameplay A ver cuánto daño se ha hecho, Don, eh 23 No está mal, tío No está mal Bueno Un gameplay divertido Y en el que nos hemos divertido Yo creo Así que nada Chao, chao, chicos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.